Hola, Ginotero. Mi nombre es Juan Carlos García Naranjo y en esta oportunidad aprenderemos acerca de la función que cumple el diferencial y para qué sirven los bloqueos. Cuando un vehículo traza una curva, la rueda del lado interno de la curva necesita girar menos vueltas que la rueda del lado externo de la curva. Si ambas ruedas traccionadas dieran la misma cantidad de vueltas en una curva, provocaría el derrape de las ruedas, aumentaría el radio de giro y en condiciones de carga plena podría causar daños a la corona. Para evitar todos estos problemas, los vehículos con tracción en más de dos ruedas cuentan con el conjunto diferencial. El conjunto diferencial, como su nombre lo dice, diferencia el número de vueltas que las ruedas traccionadas dan en las curvas, evitando el derrape, reduciendo el radio de giro y protegiendo la corona de sobrecargas. En el 99% del tiempo de operación, el diferencial resulta muy útil, pero en condiciones de terreno extremadamente fangoso y de poca tracción, el diferencial tiende a transmitir toda la fuerza del motor a la rueda que menor tracción y el camión se atoya. Para evitar este problema, los camiones Gino de los modelos FM, ZS y SS vienen con un dispositivo de bloqueo del diferencial, porque al bloquearse el diferencial, la fuerza de tracción se distribuye por igual entre todas las ruedas motrices, ayudando a salir del atolladero. Existen dos tipos de bloqueo del diferencial, los longitudinales y los transversales. El bloqueo longitudinal bloquea el diferencial que hay entre los dos ejes, distribuyendo la fuerza equitativamente entre ambos ejes y a su vez cada eje aún tiene diferenciales entre las ruedas. Por este motivo, en este tipo de bloqueo sí se puede trazar curvas con el bloqueo acoplado. En los modelos ZS y SS, además del bloqueo longitudinal con el cual sí podemos hacer curvas, también vienen equipados con bloqueo transversal. El bloqueo transversal sí anula las diferenciales de cada eje, haciendo que las ruedas giren a las mismas revoluciones. O sea, en caso de usar el bloqueo transversal, está prohibido hacer curvas. Para acoplar los bloqueos longitudinal y transversal, siempre debemos detener el camión antes de ingresar a la zona fangosa. Y una vez detenido el camión, pondremos el interruptor en la posición activado y se encenderá la luz indicadora de acople en el panel de instrumentos. Si la luz parpadea, significa que no se ha acoplado el bloqueo. En este caso, debemos poner el interruptor en posición desactivado nuevamente, mover el camión unos centímetros y volver a intentarlo. ¡Peligro! Si ya ingresamos a la zona fangosa y el camión se atoyó, no debemos aplicar el bloqueo mientras las ruedas estén girando en el atollo, porque podremos romper el conjunto diferencial. Una vez pasada la zona fangosa, podremos desacoplar el bloqueo con el camión parado o en movimiento. Para desacoplar el bloqueo en movimiento, primero soltamos el acelerador, pisamos el embrague y ponemos el interruptor en la posición desacoplado con el vehículo rodando a 10 kilómetros más o menos. Luego de estos pasos, la luz del panel se apagará. ¿Tienes alguna duda de cómo mejorar tu operación y el cuidado de tu gino? Pregunta con confianza y nosotros resolveremos todas tus dudas. Visítanos en todos nuestros concesionarios a nivel nacional y no olvides preguntar por nuestro programa de soporte total, que son inspección gratuita, mano de obra gratuita en los primeros mantenimientos, la nueva Gino App y el programa de capacitación EcoDrive para todos nuestros conductores ginoteros. Me despido, no sin antes recordarles que pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios. Estuvo con ustedes Juan Carlos García Naranjo y recordemos no relajar las medidas sanitarias aunque estemos vacunados. Hasta el próximo vídeo.